Bienvenido a mi castillo, soy el rey de este lugar, este es mi trono, este es mi castillo en expansión y algún día estará acabado, porque es un castillo que no para de crecer. Y vamos a ver, porque ayer, lógicamente, seguimos con nuestros súbditos y nos ayudaron, y ahora pues tenemos materiales para hacer cositas, el cuero hay que conseguir más, la semilla va fuera. Al seguir ampliando necesitamos más mármol. Un gran castillo. Comida tenemos, es que tenemos de todo. ¿Está bien? Vale, perfecto. Todo controladísimo. Vamos a ir a ver el pueblo. Soy un rey muy campechano. Y puedo ir al pueblo sin que nadie me diga nada. Me respetan, vamos. Esto lo dejé yo en su día. Me sobran materiales y los dejé yo todos aquí. En el pueblo no queda gran cosa. Solo queda el spawn. Y tenemos el centro. Es este árbol bien chulo. Aquí pues supongo que hay un montón de materiales. Bueno, de momento. Hornos, picos de piedra, carbón, semillas. Alguien está haciendo aquí a copia de suministros. Vamos. Y esta casa que sinceramente. Oh, ese era de este hombre. ¡Ja, ja! La misión ya está caducada. Se ve más planito el pueblo. Han hecho aquí un... Una gran reforma. De caballos, de cualquiera que lo pueda coger. Literalmente no lo sé. Bueno. Volvamos a casa. También habría que decorar el caminito. Buenas Derpi. Muy bien, aquí ya. Como ves, ya tengo mi corona de rey. Y mi castillo. Ahí está. Queda bastante bien al final. Un poco con la energía hoy, pero bueno. Aquí estoy pensando en hacer otra planta y tener otro tipo de animales. Realmente los únicos que me hacen falda son los cerdos, pero bueno. Luego tengo que cambiar todo eso de ahí dentro. Porque se ve bastante feo. Esto también tiene que ser de bárbol. Un poquito igual, creo. Es que me gustan dos tonos, pero está como raro. Lo de mármol. Tengo piedra encima. O roca... No. Me ha ocarizando las narices. Y nada, seguiremos apriando el castillo. Y trabajando en ello. Y, vale. A la escala del trono hay que hacer algo porque se ve... Me gusta como se ve, pero claro, me falta un acceso a una habitación real, lógicamente. Lo que tengo ahora mismo es algo temporal. Y bastante feo, la verdad. Eso ya escaliza y no lo ha necesitado. Vale. Mármol, mármol. Bien, bien. Hay que subir unos pocos niveles a ver si mejoramos el minado. Mármol, nivel, caliza. Por aquí me sirve. Mármol, nivel, caliza. Y mármol. Quito de mármol. Uy. Mira que bien. Justo como tenía pensado dormir. Ah. Realmente quería poner la antorcha, pero bueno. No me he traído picos. No me he traído picos. Tengo otro. Perfecto. El mármol con la antorcha directa parece caliza también. Eso. Lo que tiene que hacer un rey porque los súbditos están de fiesta. Desde luego. Bueno, he editado piedras y me trajeron ayer un montón. Bueno, ya me traerán el diezmo cuando vuelvan. Os espero. Esto me viene bien para subir experiencia. Eso es lo. Eso es lo. Es rara. Es como si alguien me hubiera estado mirando aquí, ¿no? A lo mejor he sido yo, pero yo no me acuerdo. Y. Y. A ver. ¿Libro de habilidades se puede abrir de alguna forma? Solo tienes que venir aquí. Ah, que viene un nivel. Ay, arruina. No, caliza lo quiero, porras. A ver cómo amplío yo el castillo. Para que siga quedando bonito. Esto es mármol. A ver. ¿Me muestra algún material que no quiera para nada? Por ejemplo, Andresita. La zona no está ni explorada. Creo. Perfecto. Uy. Perfecto. Pim, pim, pim. Me lo llevo. Vamos, lo veo más claro cuando no hay luz. Estas cosas. Un poquito de carbon. esteИ. Quí, tデ. yo me iba a ver. Esta escova ha sido todo el hierro, ¿eh? No, ni yo no. No. No hay arriba nada Carabón Necesito aprender a hacerme una puerta con código Y no sé cómo se hace Uy, me había quedado sin pico en breves Se murió Tengo algo de madera No, no me puedo hacer ningún pico más Vaya, vaya Ese animal no sé cómo ha llegado hasta ahí Pero de vuelta he quedado y estoy al lado de la subida Por si acaso Y esto daba A mi generador de piedra Manual A ver Voy a tener que hacerme pico de piedra porque no gano, eh, para picos de diamante O sea, de hierro A ver A ver ¿Qué iba a hacer yo? A ver, para empezar El carbón a su sitio Aquí no hay nada Aquí me dejaron materiales a punta pala Bueno, tengo comida El bloque de hierro El bloque de hierro Me lo voy a llevar Y la piedra no sé si poner Un poquito más a cocinar Pam, 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 pam Tengo bastante, pero bueno Sí El mármol El mármol Eh Uy, que me muero Esto está bien así Esto se está cocinando A ver Ladrillos Por otro lado El mármol A ladrillos también Vale Trono Vamos a ver Vamos a ver cómo hacer mi castillo Para ampliarlo Yo creo que para atrás lo puedo ampliar un montón Lo que me dé la gana, vamos Lo que me dé la gana Perdón, es que me da la alergia tú Qué guapo se ve Lo del árbol, tío Au Me gustaría Que desde la parte de atrás del trono Si pudiera acceder a la habitación Ay, vale, me muero Claro, si pongo la habitación aquí Va a quedar un poco rara La puedo poner hacia arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a ampliarla Bueno, a ver Esto tarde o temprano Habrá que ampliar Los muros Vale, estoy pensando Cómo hacer esto Acaboos Perdón Segunda ¡Suscríbete! A ver, necesito escaleras Seguro que las he guardado Escaleras De roca ¿O lo hago de la...? No, mármol, no Que el mármol es muy difícil de conseguir Vale Don't worry ¡Suscríbete! es un poco raro lo estoy viendo el trono a una habitación señor real que queda suspendida en el aire esto ya lo veo aquí voy a tener que hacer más alto las escaleras tendrán que ser de otro material porque así se ve todo muy cuadriculado pero bueno el aire de mármol o chiseladas a lo mejor las hago pues en chiselar se puede no y desde aquí no el trono también lo tengo que hacer de otra cosa de otro material no que el trono ya estaba hecho es el trono de piedra mi trono caderas de cuarzo de madera todas las que quieras de purpur muy bien parenisca roja el tejado de pizarra esto no sé quién estaba buscando el otro día que no había manera de que le le saliera todo lo que hay en madera cadera de cuarzo de cristal reforzada madre mía purpur cadera de cuerdas ojo la cadera de cuerdas la había visto en mi vida oye yo sepa las mejores bueno esta también la de ladrillo pero la de ladrillo queda un poco rara a ver la de ladrillo queda un poco rara voy a tener menos la mesa para tener la mano y dar menos vueltas a poder ser pip 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 ah vale porque tienes el cuarzo normal necesito cuarzo normal bueno ya pero aquella se queda ahí me gusta que esté ahí necesito cuarzo normal por dios lo he convertido todo no cuarzo no perdón mármol mármol que me equivoco mármol voy a picar un poquito de mármol voy a hacer con normal es verdad eeeh eeeh efectivamente eeeh eeeh como se hace la escalera de mármol no hay ah porque no serán de mármol serán de si me ahorraste la minada si la de mármol no hay escalera son de cuarzo solo ah el suelcito era el nether tío pues nada se van a tener que quedar de piedra de momento ahora que hago aquí porque ahora tengo esto bueno no puedo hacer más alto losas de mármol no aparece bueno pues cuando podamos ir al nether pues ya conseguiré cuarzo y ya está a ver por favor esta habitación tiene que ser bastante alta unos dos años no lo sé porque este servidor no es nuestro mundo no está hecho para viajar al nether uy no tengo más piedra ladrillos buenísima porra se lo puedo romper eso a ver si lo puedo pero a ver usted tuvo ladrillos ladrillos vale me sirve hola m8 barrero barrero m08 barrero muy buenas bueno pues no quiero entrar porque ahora mismo estoy en este servidor y este servidor va a ser un servidor grande con muchos streamers aunque le está costando arrancar pero lo será vale necesito subir esto y siempre tengo hambre macho que es esto ahora como de alto tengo que hacer esto ¿cuánto lo he puesto? uno dos tres cuatro cinco uno dos no bueno luego es que me gustaría que esto fuera de cristal lo debería ser de cristal a ver creo que no tengo nada de cristal ¿verdad? y arena no es que tenga mucha vale vamos a poner un poquito de arena y listo y y no sé cuánto voy a necesitar pero voy a gastar bastante le di a la Q sin querer vaya hambre ahora pican al timbre se han equivocado a ver ¿qué estoy buscando? se me ha pintado con la mierda al timbre cristal tengo tres espectacular y tengo bastante más aparte que creo que aún se está haciendo piedra ¿verdad? sí bueno vamos a ir haciendo entonces un cofre 2D ¿en serio? madre mía tiene de todo si le pongo 2D de altura de cristal o 3 no sé si hacerle así de grande la habitación o más grande la protección de los muros no valdrán para nada pero voy a hacer 5 y luego ahí 6 necesitaría para luego reforzar ahora hay que reforzarlo todo no me está lloviendo vamos a iluminar que ya me conozco yo esto era porque se pone a llover pa 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 a ver esto a ver si quiero hacer a ver a ver a ver cuántas veces voy a decir a ver no lo sé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y luego de 9 encima me va a quedar la cama súper rara porque necesito o no sí claro porque no puedo meter una cama doble pero bueno soy un rey solitario a tomar por saco la cama suelta ya ya usarla sí pero yo que sé es por el hecho de que quede bonito una cama grande sí algo podía sacar el deco también que al final va a quedar mi trono no quiero tocarlo quiero que quede como el trono original el que se hizo en su día vale voy a quitar voy a quitar bastante más cristales bastante más cristal voy a necesitar a ver ya a ver si necesito más pero infinito voy a poner la esquina si no vale vamos espérate espérate mierda ven por saco me parece que si voy a necesitar un un poquito de arena así que voy a necesitar sabe que la arena se consigue rápido te bajas al desierto y miras un poco esto como se hacía uno dos tres tres cuatro ¿se van a quedar las marcas? ¿no había uno que no sabía las marcas? ¿se van a quedar a ver un momento un momento vale maldita maldita alergia a ver bueno este es el mejor que hay soy imbécil que sea tan raro derpie al rescate me tapa el árbol ya se ha hecho de noche voy a dormir a ver a ver si deja de llover de la esquina se ve como el orto tío mejor no tendría haberlo puesto vaya pa 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 Vaya, por Dios Es raro, tío Este más Con la suerte Cuando te equivocas, macho También te digo que podría haberlo metido todos en el cincel, ¿no? Sería más fácil Para esto queda mejor así, eso está clarísimo A ver, necesito... No tengo tierra encima, que raro Un poquito de tierra Y me dejaste cosas, me dejaste tierra Eh... No ¡Ojo! El constructor de puentes viene Vaya Era por arena Tengo aquí un quintal de arena Voy a sacar la barca A pasear Y yo lejos Yo diría que había un cristal que no se veía en rayas, tío, pero no sé cuál es Aquí ya no me queda nada Arena Llevo esta tierra Voy a sacar la arena Voy a sacar la arena que tengo Que viene Derpy Y voy poniendo, aunque sea a quemar un poco La arenisca la podría pasar también a arena No creo ¿Qué te quieres transportar o qué? ¿O vas a hacer un puente hasta mi casa? Voy a escapar de un puente en un momento Y voy a sacar la arena Pipo, pipo Pim, 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 pim Light Tigo, tigo Tigo, tigo A ver El cofre lo tengo que quitar de aquí en medio Cuando pueda A ver Arena Vete haciendo ¿Qué más quería hacer yo? Vamos a ir Al techo no sé si hacerlo también de cristal Porque cuando llueve Se ve raro Este cristal Este cristal sí que hace aguas No me gusta eso Esas marcas en los reflejos del sol A ver A ver Voy a pillar estos cuatro Metemos aquí Está el cristal Este ¿Cómo está? Este Bordeado gris Esquisto Cristal transparente Este tiene que ser A ver Es lo mismo que el otro O puede que no No sé cómo hacerlo tú Ojo Es un Uber Uy Hay que romperlo What the fuck Ha sido un Uber En toda regla No quiero romperlo No quiero romperlo Supongo ¿No? No me parece ¿Por dónde ha venido? Sí derecho Con la mano quizás No me deja hacer nada No me deja hacer nada Ni derecho Sí, me he perdido la entrega No me deja hacer nada Voy a romperlo Voy a romperlo Y me llevo la caja Ah, vale, vale Perdón Mira, ahí te lo pone No, no Tranquilo, tranquilo Te lo pone Mantén shift Para ver el contenido Vámonos, no Espérate Ahí Estaba como bugueado Raro Ya está Arregla Oh, lo ato Cristal Vámonos Lo raro Es que la caja Te la puedes quedar Es raro Uy, no tengo espacio En el inventario Vale Ahora lo chiseló Vale Tengo piedra encima Tengo algo Endermail Yo es que me pierdo Hay mods que no sé cómo funcionan Filebox No sé ni lo que es No sé si esta pared Se ve rara A ver Voy a perder objetos Por no cogerlos A ver si me aclaro yo Porque me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Vale A ver Por favor Quieto Y lo mismo En el otro lado Una escalera Del revés Y esto Funciona mejor por el día Que por la noche El El indexer Vale Y ahora Esto Hay que taparlo A esta altura O hasta aquí Tiene que ser muro Y esto Y esto Cristal No tengo cristal Vale Por favor Gracias Ahora lo miro A ver Que tengo que poner ahí Para no chocarme Vale Vale A ver Cuando lo pongo esto Mailbox Como lo hago esto Para que quede bien Vaya por dios Odio no poder shiftear Varias veces Porque me salta la alarma El error este De windows raro Vale Entonces Ahora la pregunta Es como hago el techo Porque Eso Se supone que se puede desactivar Pero no se ni hacerlo Yo voy a tener un problema Seguro A ver Si pongo el techo A esta altura Ya Yo creo que hay que darle Uno más de altura Al techo Así Y aquí el techo ¿No? De cristal Y ahora Tira 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 Tata 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 No No me he traído Más piedra No puede ser Tío Mielda Tiene que bajar Eh Aquí viene uno de piedra A mi Y Y Vaya Y 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 ahí va Techo A ver Por favor Que parece Nuevo Ahora las cosas Bien Yo no puedo Yo no puedo A este no es igual que ese Como ¿Qué cojones? Pero si son iguales ¿Por qué me dices que no son iguales? Bueno Va a ver Ahora debería volver a subir arriba ¿No? O no Piedra 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 A ver He puesto a cocinar un montón Puedes dejar de tener todo el inventario de basura Aquí está el transparente No No me sirve Tengo un mármol Andresita de las narices Que no sé dónde la he sacado A ver Andresita Palollo Vale Voy a cargar un poquito de antorchas Y ahora Con el chisel Lo puedo hacer ¿Verdad? Piedra A Ladrillo Me he quedado un ladrillo suelto Mando narices De piedra A ladrillo Pa 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 De momento me sirve Buenísimo Subiendo De hecho Ahora ya no puedo trepar Puedo subir con tierra También Es verdad A ver A ver Y entonces Hemos dicho aquí Cristal Sí Sí Aquí Se ha quedado raro Tenía que haberlo hecho uno más profundo Uno más profundo Por favor Voy a rehacer toda esta pared Vale, esto lo puedo hacer desde abajo, creo Adiós a todos los cristales Necesito el toque de seda Este cristal no, este Ay que me caigo O sea, aún me voy a quedar sin cristal por hacer el indio aquí Gastando a lo tonto Por cierto, antes de bajar hay que iluminar Ah Y... Ea Ea El cristal ha sido gratis Eso no sé Tienes un mal negocio montado Ah Cago en todo Pero bueno, claro Jej Soy rey A mi no me puedes cobrar Cosas A los reyes nos regalan cosas Pimientas del negocio El problema es que tampoco hay mucho material para pedir a cambio Derpits Oye, porque esto está guapo A ver si no tengo que cocinar mi propia comida Pim, pipi Pim, pipi Estoy poniendo ahí Que quizá No sé si sea la suficiente iluminación para que no salgan aquí los enemigos Pipi, pipi No lo sé Eso se ve súper feo ¿Ahora qué hago yo ahí? Este hay que taparlo de alguna forma Más escaleras Correcto ¡Olé! Me gusta bastante Ahora tengo que rehacer Toda esta pared Cristal Vale la pena que me da Romper el cristal Uno más Por cada lado Encima Vale Y ahora Así Para que coincida con la pared ¿No? Y... Para el techo Para el techo A ver Ahí Se ve un poquito raro Pero bueno Pero bueno Pero bueno Border Borderless Me está atacando las narices ¿No? Este Ahí Y este Ahí 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 Y ahí Algo así No sé si está igual Pero me sabrán tantas rayitas Creo que se podía hacer sin rayas Ahí no sé cuál es Este Este pero se ve con marcos ¡Dios tío! Es Te he Y Tío ¿Logo say Seguro va a haber las rayitas Cuando pones tan grande Bueno Bueno, pues nada Se verá las rayas, a tomar por saco Ahora Mi cara La cama Tiene que venir ahí No, esto es el centro Espero que sí Vale Y ponemos la cama ahí Ahora necesitamos A ver, vamos a dejar cosas Tengo Mármol a punta pala Voy a guardar Aunque luego lo voy a tener que sacar Porque me conozco Y cristal Y había venido a buscar algo Ah, vale Madera Tengo madera Acá, con porro aquí ¿Qué tipo de madera es esta? Ah, es de abeto ¿Veo la cama de madera de abeto? Sí No voy a hacer de madera de jungla Que eso es lo más triste que hay A ver, para empezar ¡Pam! Ahí va Ha pasado Que he tocado Cosas más raras he hecho ¡Ojo! No sé que he tocado Pero mira lo que me sale Me salen cosas raras Todas las fabricaciones Anda ¿Desde cuándo Esto funciona así? Qué triste Mira, es que lo veo A ver Quiero hacer ¿Quieres dejar de tirar las cosas al suelo? Si lo hago así ¿Qué tal? Luego Unos tres laps Ahí va No Me la para, no La cama ahí A ver Unos tres laps Vale Algo así ¿Qué tal? Unas vallas Unas vallas Vallas Tovallas Uy 24 Dos de altura Será suficiente Para no hacerme daño Y supongo que Habrá que poner Uno más Una Una Omelete Omelete vayas o lógicamente podemos tirar desde coca voy a hacer otro tipo de cosas pero bueno ah no 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 a ver esto me hacen daño verdad si duermo ahora a probarlo que salga de día bueno no me hago daño o qué bonito se ve el día cuando amanece espectacular me quedan unos slabs la 6 slabs y unos palitos esto no sé lo que es tío vuelve loco y pipi el pi no estás haciendo ya estás construyendo puentes a ver así vale lo único que no me gusta ahora que el suelo es de madera o sea el suelo no es de madera ya me lo he hecho ya me dejado un espacio porque ahora si hago el suelo de madera se va a ver ahí esto no se sujeta con ningún lado madre mía qué peligro el arquitecto me llamaban the architect the architect ostras no me gusta eso qué forma más rara tiene el castillo la madre lo trajo Pero bueno, esto a lo mejor lo tengo que ampliar Así que me importa Un pepino Ya veremos ¿Y esto? Aquí también se puede ver el rey Aquí también se puede ver el rey Opa, esta la jardinera tiene que alimentar más Que no esta mierda que estoy comiendo siempre, ¿verdad? Voy a llevar esto Y un par de tacos Quiero tacos Son buenos A ver Tenemos el trono Tenemos la habitación Me faltaría hacer Si se puede ¿Cómo se llama esto? Me sale Perfecto Es custom NPC No se puede utilizar el custom NPC O sí, no lo sé ¿Cómo se llama esto? Estándarte En esta versión había Estándarte Sí Estándarte Ahí va, le daba abajo Estándarte rojo Necesitamos lana Uf Lana y tinte ¿Qué te pasa? A ver cuántas ovejas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Creo que podía criar una más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vacas Como 8 Estacas A ver Hola vacas ¿Tenéis hambre? Vaya Comed Comed y reproducidos Ya Pues hala Vaya Cuidado Si vas a pillar igual Oye macho Quietas Pero No le deis a las crías Hombre Vale ya está No me ha tomado Es que la lío A ver Habría que hacer una costa Ya tengo 8 de cuero Voy a ir a por la mochila Supongo ¿Quedan 10? ¿O tienes que dejar tu 10? Puedo Apoyo Suelo O pollo y ahora ya cuando tengo 10 pues hago eso o algo que críen y luego las las paja mejor vida pero se pueden tener más de 10 normativas de este mundo y a ver tengo tierra tengo tierra de momento ya son al mismo pensaba que tenía un montón de tiempo por delante y son la una menos 10 o puede ser madre mía me tengo que ir ya comer asco de vida ya el pobre es una mierda buena la vida del pobre es una mierda bueno necesito escaleras hacia arriba de estornudar leche he venido aquí a dejar esto vale aquí haremos una segunda planta para animales entonces esto tiene que quedar a esta altura lo talé lo talé escalera escalera y a esta altura me queda muy claro que si gorila que tranquilo pobre mosca pesa pobre mosca pesa a ver vamos a liberar la pobre mosca que estaba ahí no se podía ni mover esto es el techo de los otros animales a ver techo y es uno dos tres cuatro cinco cinco tengo piedra encima no porque todo lo que tengo ahora es ladrillo voy a transformar un poquito de ladrillo en piedra uno dos tres cuatro cinco y esto ya es techo y esto ya es techo que caigo bueno no ahí no va a piedra creo a ver vamos a mirarlo desde abajo tres cuatro ya es uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y al techo para poder hacer el speeder más macho uno dos tres cuatro y el techo perfecto todo esto tiene que ir fuera pipo 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 papo pepo quiero hacer una cosa pero no voy a poder al menos una me gustaría dejarla hecha tengo que contar también la profundidad tengo que ir a comer la 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 ya 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 wow 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 pierda de árboles como de profundo tiene que ser esto porque ahora no me acuerdo yo como que a ver da un poquito igual o no bueno claro yo tengo que venir espérate espérate no podemos hacer dispensadores verdad creo que se necesita cuarzo o no roca uno de redstone y un arco esto está para recoger ya eh papaparabapapa a ver arcos no tengo pero tengo arco arco no bolsilla habrá que sacar tres de cuerda cuerda es no se llama tela de araña no se llama la tela de araña tela de araña ya no es araña araña tampoco como se llama esto hilo coña hilo joder macho hilo empanado pues hacía el arco así ojo ¿qué es esto? what ¿te he ido a algodón? el arco siempre lo hago al revés porque porque soy imbécil o sea nada no pero no saquen más hilo hombre no es hacer un arco no sé hacer un arco vale tengo saplings tronco de madera de jungla una mierda de estas esto lo voy a guardar vale ahora necesito uno de redstone uno de redstone esto lo sacamos y lo guardamos uno de redstone y y lo otro ya lo tengo si no me equivoco redstone arco lo piedra arco lo apope popipo ahora sí ah porque no puede ser roca tiene que ser piedra verás es que no me ha conocido un dispensador o otra cosa ¿cómo? el arco lo tengo roca es roca tío me tengo que ir no me da tiempo hacer lo que quiero hacer roca tío popipo pepo la por roca la por roca la por roca bueno pie Y si no es un despensado ¿Cómo se llaman los redstone? No sé cómo se puede mirar esto Vámonos Filete crudo No sé yo ¿Te sobra que se puede hacer un despensador? Vale Se aceleran Lo que más que no me acuerdo si era así Bueno, mañana lo miraré porque quiero hacer un... Un cacharro de estos que le va sacando la lana a las ovejas Para poder conseguir un poquito de ovejas de diferente color Y lana de diferente color Lo pondré por aquí arriba Pero hay que trabajar Lo haré mañana Tranquilamente Voy a dormir, que no quiero morir O la una ya, tío No ¿Un Wither? Madre mía ¿Dónde estás? Que te ha matado un Wither ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te ha matado un Wither Ilegalísimo Ilegalísimo Bueno, lo dejaremos por aquí Vuestro rey de confianza ¿Quién sabe? Sí, sí Bueno, eso Pues ya sabéis Dale like, suscribíos Seguidme en Twitch Con Twitch Prime Os podéis suscribir gratuitamente Y nos vemos mañana con más Adiós ¡Gracias!